Sí, hoy es un día muy especial para todas las mujeres, porque se está festejando el Día Internacional de las Mujeres, tratando de resaltar lo que fue la mujer gaucha en la Guerra de la Independencia. Por eso nuestro cartel siempre dice, en homenaje a las mujeres que hicieron la patria. Bueno, y también mujeres que hicieron la patria, sobre todo la mujer del campo, que desde que amanece está trabajando en la tierra, con sus animales, y bueno, eso también es hacer patria. El trabajo de cada una, y criar y educar a nuestros hijos con los valores esenciales que nos trata la vida, para que nuestros hijos sean un valor fundamental para nuestra patria. Para mí significa realmente conocer nuestra cultura, todos los quehaceres de la mujer del campo, muchas veces no conoce la gente de afuera, entonces ahora lo que se está haciendo es leer un poco más sobre la historia, rebuscar muchas cosas que hay que no conocen, hacer conocer realmente al turismo que viene de afuera, entonces creería que la gente va a ir pensando que nosotras estamos para hacer conocer nuestra cultura y nuestra historia, lo que pasaron en aquellos años que nosotros todavía no lo sabemos muy bien, y actualmente los chicos de las escuelas por ahí me preguntan y dicen, nosotros no sabíamos, y sí, es verdad, porque yo también cuando estudié no me hablaron mucho de la historia, y realmente es poco de lo que se hizo, entonces ahora esto se está haciendo más profundo, y es agradecer a las autoridades y a todos los historiadores que nos acompañan siempre en las reuniones, para poder saber un poco más, y nosotras también estamos en eso. ¿Qué significa este día? Este día es un día especial de recordación, donde digamos mejor como para los jóvenes un aprendizaje, y para los que ya somos mayores es rebobinar y ponerse en reconocimiento desde que se hizo la patria, o sea, en la época de la independencia, especialmente Jujuy, Salta, Tucumán, porque la mujer ha sido el pilar fundamental para el gaucho, para las autoridades que en ese momento estaban delegados a continuar a defender nuestras tierras, y desde ese momento es como ahora valorar profundamente desde la niñez, como ya lo han dicho, en las escuelas, en general, escuela primaria, secundaria, terciaria, y también, diría, en todos los centros culturales que se pueden presentar, y culturales digo porque en realidad todos somos descendientes culturalmente de nuestros ancestros, y eso es como un pedido como, digamos, como que hoy, quien educaba primero a los hijos es la mujer, la mamá, la abuela, y entonces es como que hoy es un día especial de recordación, y no de alegría, de jolgorio, de esas cosas, no, es algo importante.